¿Quieres que me corra rápido, pendeja? ¿Puedes parar, porfa? No, mira, Juan. Yo me voy a colocar aquí y que eso es lo que yo quiera. No me vayas a... No, no, bien, bien. Haciéndolo divertido. ¡Toma! ¿Eh? ¿Qué tal? Mira esta. ¡Toma! Juan, gana, por favor. Juan, tienes que ganarla. ¡Cómeme, Juan! ¡Cómeme, Juan! ¡Cómeme, Juan! ¡Gánala, por favor, Juan! ¡Gana, Juan, gana! ¡Gana, Juan, por tu equipa, por tu team! ¡Oh! ¡Fraxxxon! ¡Gánala, Juan, por favor! ¡Oh! ¡Es un hijo de puta! Miren cómo se ríe de mí. Es que... ¡Esto debería haber ido! ¡Gánala, por favor, Juan! ¡Ah! ¡Ahí es la verga! ¡Hola! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Una, no, 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 no! ¡Toma! ¡A chuparla, hijo de puta! ¡Vamos! ¡Primera carrera, primera win! ¡Toma eso! Juan. ¡Grande, Juan! ¡Grande, eh! Juan, el mejor roleplayer y el mejor jugador de GTA de la historia. Sí, pero bueno, Juan. Y no me has visto de portero en el FIFA, ¿eh? Y no me has visto de portero en FIFA. Humillando a Rayo Reyes. Gracias.